La historia la describe como una heroína, una mujer de temple, decidida, que impulsó un grupo de hombres hacia la gesta independentista del 10 de agosto de 1809. Ella es Manuela Cañizares y Álvarez, patriota quiteña, nacida el 27 de agosto de 1769. Fue hija de Miguel Bermúdez Cañizares, oriunda de Papayán, e Isabel Cañizares, dama de alta sociedad, pero de escasos recursos económicos. Tuvo una juventud difícil debido a que su padre no se preocupó por ella. Sin embargo, a fuerza de constancia, logró superar su situación social y económica llegando a poseer un asciende en Cotocoyao, hoy en día ponciano. Esto le permitió enrolarse con lo más selecto de la sociedad, particularmente con los criollos descontentos con la situación social y económica de la época. Manolita, desde muy joven, se identificó con la lucha que los criollos mantenían en contra las autoridades que gobernaban la audiencia de Quito, quienes se negaban a respetar los derechos ciudadanos de sus habitantes. Su casa fue cuna de varias reuniones clandestinas en las que los quiteños planearon los primeros movimientos en contra las autoridades españolas, las mismas que habían invadido la península ibérica y que gobernaban la real audiencia. En ella latía siempre el fuego de la libertad y en las numerosas reuniones que organizaba un puñado de patriotas revolucionarios conspiraba para deshacerse de ese yugo español y arrebatar el poder al conde Ruiz de Castilla. El hambre y la sed de libertad torturaban a los patriotas, la conspiración tomaba forma en aquella ciudad. Quito, desvelado, asistía a un momento en que alrededor del fuego de la casa de Manuela se debatía su libertad. Planificaban, medían y calculaban. Y así fue como un jueves 9 de agosto de 1809, uno por uno entraban los proceres a la casa de doña Manuela. Ella los recibía atenta y con el corazón palpitante por el tema que iban a tratar. Su casa queda a solo una veintena de metros del palacio de Carondelet y mientras los profesores agitaban sus deseos libertarios, el conde Ruiz se disponía a dormir. A eso de las 10, el marqués de Selva Alegre toma la palabra para concienciar a sus semejantes sobre el decaimiento y pobreza en el que ha caído Quito. Entonces se planea el gran golpe. Se designa quienes contribuirían a la junta soberana que derrocaría al conde. En vista del rumbo que tomaba la situación y de ciertos desacuerdos de entre algunos reunidos, unos pocos se alistan para salir, sugieren que se trate el tema otro día con más calma y se dirigen hacia la puerta. En ese momento es cuando la valentía y el patriotismo de Manuela Canizares sale a flote. ¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Y con estas palabras Manuela Canizares, esa mujer dominante de 34 años, detuvo a los temerosos, y su determinación tan semejante a la de una espartana, los motivó a volver a la sala y a lanzar el primer grito de independencia.